y en nuestra sección de tecnología el día de hoy vamos a hacer un unboxing a un review de este celular moto g moto g60 así que vamos a estar viendo en las siguientes imágenes este hermoso celular gentileza también de los amigos de motorola chile estamos entrando al sistema es un celular me gusta me gusta los celulares que son grandes ya que la pantalla se pueden ver mucho mejor los detalles vamos a entrar a la página de la radio hoy ustedes pueden ver www.radio.cl es súper rápido bueno está conectado con el wifi de aquí del estudio pero es rápido me gustan los colores en su brillante y en los parlantes la calidad de imagen es súper buena lo bajar volumen la calidad de imagen es súper buenas con eso se nota el hd o el full hd de la pantalla es rápido y me gustan mucho los parlantes tiene una batería donde también trae un vamos a ver los accesorios que trae un cargador esto es lo que más me gusta esto un cargador súper rápido súper potente que tiene dos entradas una entrada usb y una entrada c y carga en un par de minutos y llega a la carga a la carga total a vamos a ver entonces el review más de ahí aquí en nuestra sección de tecnología de la mañana en la hora motorola g60 que lo estuvimos probando un par de semanas el diseño es bien bonito ya le hablábamos ahí en la introducción de que tiene una pantalla bastante bastante bien amplia para poder bien las imágenes es un es un modelo de gama media en el mercado de la serie jefe que tiene un valor bastante conveniente al bolsillo en comparación a otras marcas a sus dimensiones es una tiene una gran batería que repercuten notoriamente en el peso del equipo a 220 gramos aproximadamente y según las especificaciones tiene 9.7 milímetros de grosor y tiene una construcción de cristal y plástico que lo hace también súper resistente a los golpes a las caídas que siempre que siempre se exponen en los celulares tiene disponibilidad de colores dorados y plateado tiene una cámara frontal y y también cuenta con cámaras en la parte posterior en la parte trasera hubo un micrófono junto al jack de audífonos mientras que la parte de abajo también tenemos una altavoz principal por tu cv tipo c y también tiene otro otro micrófono los botones de volumen el botón de encendido y apagado y también tiene para para montar tarjetas sin micro sd soportan hasta hasta un tera el sonido no estuvimos probando el sonido en cuánto señor tenemos un desempeño si suficiente a se escucha bien se escucha alto uno puede navegar en spotify en youtube y se va a escuchar relativamente bien tiene un sonido mono y un ecualizador propio que trae los equipos motorola en la cámara frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con una apertura de foco de 2 y también tenemos un combinado de 4 píxeles en 1 ya es un sensor que nos brinda a fotografías de 8 megapíxeles a una fotografía sí de básica hacia arriba también el lente tiene un enfoque fijo por lo que la fotografía a estancia muy corta no no será muy 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 conveniente así que ahí para que vayan viendo el tema de la de la cámara me gusta a mí es un celular gama media es un celular grande a mí por lo general me gustan los celulares donde se puedan ver bien la imagen donde uno obviamente lo puede poner en horizontal y pueda ver bien los vídeos de youtube o los vídeos de la misma radio hace usted ingresa a www.radio.cl tenemos nuestra transmisión en streaming y nos puede ver a través ahí de este de este equipo pero de forma horizontal la cámara trasera tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles ya hay obviamente cambia la calidad de una calidad mucho 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 superior muy muy superior a la frontal y combina grupos de diferentes o diferentes grupos de fotografía de 12 megapíxeles con una calidad muy 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 buena así que en cuanto al lente de la parte delantera me quede muy muy conforme en cuanto a la grabación de vídeo el equipo de una grabación de 4k hasta 30 fotogramas por segundo o fps para los que conocen en full hd hasta 30 fps a 60 fps que es una calidad muy muy buena y un nivel detallado adecuado así que si tus condiciones de luz no son favorables tus resultados sin duda van a ser muy 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 buenos con esta cámara también tiene una cámara lenta de 244 fps en hd y full hd y en full hd a 120 que logra conservar un detalle aceptable si el sensor puede ser presentar también desde ese enfoque durante la grabación si tu primer plano se encuentra bajo mucho movimiento a tres cosas que ahí vaya regulando pero me gusta también la calidad que tiene de vídeo en cuanto a la cámara rápida de 4 a 32 x es una velocidad que que no tiene un resultado impresionante pero pero podrías también aplicar ahí una una edición extra después cuando vas a ocupar ese ese vídeo en cuanto al zoom de la cámara el equipo te va a permitir 8 aumentos de manera digital también puedes cambiar entre la cámara ultra amplia y la cámara principal y también se agradece se agradece la la incorporación de que la transición podría llegar a mejorar así que eso también se los dejamos a los amigos de de motorola el acercamiento no resalta por notarse natural y fluido pero logra mantener un detalle aceptable así que bien también por por el por el zoom en cuanto a la navegación de desde la de las páginas web nosotros la probamos obviamente con el wifi de la oficina del wifi de la radio y tuvo una una un desempeño aceptable cargaba las páginas de forma aceptable en unos tres de tres a cuatro segundos y que una velocidad bastante buena eso obviamente también va a depender del internet con con el cual con el cual vaya a contar así que eso también es súper importante y no es solamente una característica fija del equipo obviamente la rapididad de los núcleos que tenga y la memoria ram que tenga el teléfono va a ayudar mucho pero siempre tu conexión a internet va a ser el 50 el otro 50 por ciento en cuanto a la batería y la y la conectividad en la autonomía tenemos un desempeño sí sí tiene una batería bien potente yo lo estuve cargando y ahí en las características dice que en 12 minutos carga carga casi la mitad del día 12 horas lo probé y si tiene una carga muy rápida así que obviamente que todo esto es smartphone la batería va a durar porque por él depende del desempeño que tú vayas a tener si estás todo el día chateando si estás todo el día cuando un wifi si estás con gps la batería obviamente va a disminuir de acuerdo al uso que tú le des pero es una batería que a mí por ejemplo me duraba todo el día al final del día llegaba con un 30 40 por ciento y eso que nosotros ocupamos mucho los celulares para hacer publicación en instagram para grabar vídeos de hecho ahora lo que menos se ocupa es para hablar para hablar por teléfono hace vídeo llamada o sea obviamente la la batería va a tener ese ese desempeño bueno amigos eso fue el review de del día de hoy que pudimos ver en este motorola o este moto g60 saludamos también en la gentileza de los amigos de motorola chile por facilitarnos este equipo ya puede hacer el review del día de hoy aquí en la mañana la hoya recuerde que estamos todos los días lunes los días miércoles los días viernes también con esta sección de tecnología de los días viernes haciendo review a diferentes productos de los diferentes marcas amigas que nos facilitan a soy el tío hoy y síganme en mis redes sociales arroba de hoy en twitter en instagram y en youtube los dejo que estén muy bien